¿Qué por qué canto así que lo mío parece de las calles? Y es que esto es así, salir del templo a donde hay más necesidades Jesús nos dijo ir y predicar el evangelio a todas partes Y Él fue quien me envió y así comienzo este corredor Y es que este no es el fin, es solo el medio que Dios puso para hablarles Y claro desde aquí por gracia de Dios anunciamos sus verdades Sé que esto no es por mí, las letras y el mensaje vienen de mi padre Sé que Él no soy yo y aunque Él me escogió aquí obra mi Dios Pero confiando lo hago sin temor porque Él me llamó Y la verdad venimos anunciando al mundo con sinceridad Traemos un mensaje y palabras de eternidad Para los que no han creído vean la realidad Qué bendición tengo yo de poder servir pero no es emoción Que alcancemos misericordia, esa es la misión Que todos tengamos la dicha de su salvación Es mi convicción Y esto es propósito con estilo y puro respaldo Esto no es religión pero el propósito principal será hablarte Es que soy seguidor de aquel hombre que se entregó para salvarme El mismo que cambió mi vida y para agradecer voy a cantarle Pero a mi estilo con lo que Él me dio con esta canción Si no es con mi voz, con el corazón, quiero adorarlo Y venimos en el nombre del Padre a quitar toda oposición Con enseñanzas bien plasmadas en una canción Para que Dios hable a tu vida y a tu corazón Qué bendición tengo yo de poder servir pero no es emoción Que alcancemos misericordia, esa es la misión Que todos tengamos la dicha de su salvación Es mi convicción Es mi convicción Gracias por ver el video.